Yo crecí en un barrio de gente humilde, donde hay techo de chapas y de hormigón. Con un montón de canchas donde hacer fútbol, que en el fin de semana hay la diversión. La cancha de Gavina, también la de Serratosa, toda la que había en el campo español. La cancha de la escuelita, la del viejo Canillita, en la de Platense quien no jugó. Desde pequeño allí todos los gurises, sueñan en el estadio hacer un gol. Los sábados de tarde hay que ver al Villa, o escuchar por la radio como salió. Y después la caravana, esa de alegrar el barrio, si esa tarde en la cancha el Villa ganó. La cancha de Gavina, también la de Serratosa, toda la que había en el campo español. La cancha de la escuelita, la del viejo Canillita, que en la de Platense quien no jugó. Y después la caravana, que sale a alegrar el barrio, si esa tarde en la cancha el Villa ganó. Y el grito de los vecinos, agitando la auril roja, el Villa Española que no ninó. 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 Música El Villa Española que no ninó. El Villa Española que no ninó. El Villa Española que no ninó doble de sortro de Arturoất La Batteria que no ninó o no ninó. El Villa Española que no ninó. El Villa Española que no tenen la cancha el territorio Miguel. Gracias por ver el video.